Ahora que sé que estás escuchándome atentamente Sentada en gallinero Déjame mareca y te diga yo las cositas Que me suelo callar Que no soy de mostrar en público lo que siento Lo que te quiero decir, leboza de mi adentro Y acompañado de mi compara, esa químale mía Te quiero cantar Ella lucha lo suficiente Y a nadie tiene nada que demostrar Y que estás harta de que te diga Que hay que seguir pa'lante mientras se viva Que hay que ser positiva aunque tengas fuerte Que fácil es, pero todo te verás Pa' quien no la tiene encima Que ya has luchado lo suficiente Y a nadie tiene nada que demostrar Que tú no tienes que ser fuerte luchadora ni una guerrera Y tú no tienes que ser fuerte luchadora ni una guerrera Y manda lejos al que le moleste de te llorar La batalla de verdad La tenemos que llevar A los que en Andalucía se han cargado la sanidad Que le piden a mi madre mucha positividad Mientras que sigue esperando que ella me enveró mi tránsito No se cura con sonrisa ni con palabras que valen tan Se cura yendo cojones al varón de Andalucía Que está destrozando por dentro de esa sanidad Y hasta se muere la madre mía La madre mía ¡Vamos, vamos, vamos!